¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les estaré compartiendo el paso a paso de esta hermosa puntilla de florecitas. Espero que les guste y la lleven a cabo en cualquiera de sus proyectos. Vayamos al tutorial. Vamos a comenzar subiendo con tres cadenas. Enseguida voy a trabajar un macizo en un lado. Ahora voy a estar trabajando casitas de dos cadenas. Un macizo. Dos cadenas. Un macizo. Dos cadenas. Un macizo. De esta forma voy a completar toda la primera vuelta. Una vez que ya hemos completado la primera vuelta. Me voy a ubicar en uno de los macizos. Subimos con tres cadenas. Cargo mi gancho. Y trabajamos dos macizos en el espacio. Un macizo encima del macizo que está abajo. Un macizo. Giramos. Trabajamos cuatro cadenas. Medio punto en este macizo. Subimos con tres cadenas. Y subimos con tres cadenas. Trabajamos dos macizos más. Trabajamos dos macizos más. Ahora bajamos con tres cadenas. Trabajamos tres cadenas. Hago medio punto. Subimos con tres cadenas. Y este tercer pétalo lo vamos a completar con tres macizos más. De esta forma. Enseguida vamos a trabajar tres cadenas. Me brinco una casita y me paso a la siguiente. Ahora en esta parte vamos a subir con seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cargo mi gancho. Me brinco una casita. Y me paso a este macizo. Me paso a la casita y trabajamos dos macizos dentro. Un macizo encima de este macizo que está abajo. Enseguida voy a girar. Y trabajamos las cuatro cadenas. Dos, tres y cuatro. Medio punto en este macizo. Enseguida tres cadenas. Medio punto en estas cadenas. Giramos. Ahora este pétalo lo vamos a estar completando con dos macizos más. De esta forma. Enseguida. Enseguida giramos a nuestro revés. Y voy a trabajar cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Hago medio punto en el pétalo del motivo anterior. Así. Así. Giramos a nuestro derecho. Subimos con tres cadenas. Enseguida trabajamos tres macizos más sobre estas cuatro cadenas. Uno, dos, tres. Y tres. Giramos a nuestro revés. Subimos con cuatro cadenas. Medio punto en este pétalo. Medio punto en esta parte. Tres cadenas. Medio punto en este pétalo. Medio punto en este pétalo. Giramos a nuestro derecho. Cargo mi gancho. Y voy a trabajar dos macizos más. Bajamos con tres cadenas. Medio punto. Nuevamente tres cadenas. Dos macizos. Tres cadenas. Tres cadenas para bajar. Medio punto. Tres cadenas. Y este tercer pétalo lo completamos con tres macizos más. Ya que completamos este tercer pétalo. Cargo mi gancho. Y ahora voy a completar los pétalos de la flor de abajo. Trabajamos tres macizos contando con este que ya tenemos. Ya que tengamos estos tres. Tres. Bajamos con tres cadenas. Tres cadenas. Medio punto. Nuevamente tres cadenas. Y este tercer pétalo lo completamos con tres macizos más. Una vez que ya completamos esta florecita. Trabajamos tres cadenas. Que son estas cadenas de acá. Nos brincamos una casita y me paso a la siguiente. Ya que tenemos el medio punto. Ahora vamos a trabajar las seis cadenas que trabajamos en esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cargo mi gancho, me brinco esta casita y me paso al macizo Enseguida trabajamos estos 3 macizos Que son 2 dentro de la casita Un macizo encima de este macizo Giramos y vamos a trabajar 4 cadenas Medio punto en este macizo Trabajamos las 3 cadenas Y al igual que en esta flor vamos a hacer medio punto Sobre estas 6 cadenas Giramos Y trabajamos 2 macizos más igual que en este pétalo Ya que tenemos este pétalo Vamos a girar Y vamos a trabajar las 4 cadenas que van en esta parte Medio punto en este pétalo Giramos a nuestro derecho Subimos con 3 cadenas que son estas de acá 3 macizos sobre las 4 cadenas Y ya que tengamos estos macizos que son estos de acá Nuevamente giramos Trabajamos las 4 cadenas Medio punto en esta parte Medio punto en esta parte Trabajamos 3 cadenas Medio punto en el pétalo anterior Igual que en esta parte Giramos a nuestro derecho Y nuevamente a nuestro derecho Y nuevamente vamos a trabajar lo que son estos pétalos Y nuevamente vamos a trabajar lo que son estos pétalos 2 macizos 3 cadenas Medio punto 3 cadenas 2 macizos 3 cadenas Medio punto 3 cadenas Y completamos Y completamos el tercer pétalo Con 3 macizos Ya que tengamos la florecita de la parte de arriba Cargamos nuestro gancho Y completamos nuevamente un pétalo de estos En esta flor de acá De la misma forma Bajamos con las 3 cadenas Medio punto 3 cadenas Y completamos nuevamente el tercer pétalo con 3 macizos más Y ya que completamos Nuevamente volvemos a trabajar las 3 cadenas Nos brincamos una casita Y nos pasamos a la siguiente Volvemos a trabajar las 6 cadenas Me brinco una casita Y me paso al macizo Y nuevamente vamos a estar trabajando De la misma forma Hasta completar toda nuestra puntilla Recuerden tomar como referencia Esto que ya trabajamos Y si observamos muy bien Podremos notar que vamos trabajando Lo mismo Y de esta forma No se perderán Recuerden que también pueden regresar el video Para que puedan ver nuevamente el procedimiento Una vez que ya hemos trabajado Me brinco alrededor de nuestra servilleta Voy a cerrar lo que es esta puntilla Aquí ya tengo el último motivo Me brinco una casita Y hago medio punto en la siguiente Subimos con 3 cadenas Hago medio punto en el primer pétalo En la parte de abajo En esta parte Ahora me voy a subir con punto deslizado Hasta llegar a esta parte Voy a girar Y ya que hemos girado Vamos a trabajar 4 cadenas Medio punto en el pétalo anterior Giramos a nuestro derecho Y una vez que estemos en nuestro derecho Vamos a subir con las 3 cadenas Hacemos 3 macizos sobre las 4 cadenas Enseguida vamos a girar Realizamos las 4 cadenas Medio punto 3 cadenas Medio punto Giramos nuevamente Ya que hemos girado Vamos a trabajar Los pétalos de esta flor Una vez que ya completamos Los pétalos Hacemos medio punto En esta parte Y cortamos nuestro hilo Y es así como vamos a estar cerrando Esta puntilla A la hora de trabajar en la esquina Es importante Que al realizar la primera vuelta Las casitas Las casitas Las dejemos más juntas En esta esquina Y de esta forma Al trabajar la siguiente vuelta Nuestra puntilla Podrá dar vuelta Sin que se nos engarruñe Espero que les haya gustado Este tutorial Si es así No olviden darle me gusta Comentar y compartir Las espero En el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!